Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y que estén listos para tener una semana ganadora, como siempre las tienen todos nuestros podescuchas aquí en Cuéntame de Economía. Y como siempre nos consentimos, hoy tenemos un programa bastante interesante y bastante útil para aquellos que tienen negocios o hacen compra de negocios. Así que vayan por una pluma, vayan por una libreta, pongan la grabadora, porque este programa va a estar muy bueno. Y para ello me acompaña mi compañera Luz Helena Marcos, quien es reportera especializada en el sistema financiero mexicano. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, pues escuchas, bienvenidos a su podcast favorito de Economía. Hoy tenemos un invitado de lujo y bueno, antes quisiera recordarles nuestras redes sociales donde pueden hacernos llegar sus dudas, quejas, comentarios. Es en Twitter arroba EXPEconomía o tenemos un correo que es economía arroba expansión punto com punto MX. Exactamente Luz, exactamente, pues escuchas, ya están listos. Bueno, pues déjenme presentarlos a nuestro invitado de lujo, quien es Patricio Mendoza, vicepresidente de Servicios a Establecimientos en American Express. Y Patricio nos va a platicar de un tema bastante interesante y que de seguro les va a llamar mucho la atención. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Patricio, estamos viendo que American Express tiene un programa que se llama Shop Small y ese programa está viniendo a México. Nos puedes decir brevemente en qué consiste, qué logros hay y sobre todo lo más importante yo creo en estos momentos es y por qué ahorita en México. Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto. Shop Small es una iniciativa global de American Express que tiene más de 10 años en los mercados y en lo que consiste es una plataforma de comunicación y marketing a los tarjeta vientes de American Express para conectarlos con los pequeños negocios, ayudando así a impulsar las ventas y darle beneficios a ambos. La historia de este de este programa Shop Small inició a finales de 2009 en Estados Unidos en medio de la crisis financiera. American Express se dio cuenta que los pequeños negocios estaban sufriendo los estragos de la crisis. Entonces, a finales de ese año diseñó un programa que se que se llamó Small Business Saturday para justamente conectar a los tarjeta vientes de Estados Unidos con los negocios locales, los que estaban cerca de sus localidades para que en el fin de semana de Thanksgiving consumieran ahí. Hace tres años lo lo trajimos a México. Este es el tercer año que lo tenemos que lo tenemos acá y estamos muy emocionados porque el 23 de abril inició esta edición 2021 se extenderá hasta el 20 de junio de este mismo año y abarcará un mayor número de comercios que en los años anteriores. Una pregunta, ¿son comercios en todo el país o solamente es en algunos estados de la República? Son comercios en todo el país. Como lo comentaba hace un momento, empezó en 2019 en una escala menor y ha venido creciendo. En esta edición participarán más de 770 mil negocios a lo largo, a lo largo de todo México. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios para los tarjeta vientes? Quisiera saber también cómo se recibe este tema del reembolso. Claro, cómo no. Mira, justo el programa está diseñado para beneficiar tanto a los pequeños comercios, a los establecimientos como a los tarjeta vientes. Para los tarjeta vientes, además de ser partícipes de la reactivación de sus negocios locales favoritos en este contexto de pandemia, van a recibir un reembolso de 100 pesos al gastar por lo menos 100 pesos en los establecimientos participantes. Y van a poder obtener este reembolso de 100 pesos hasta cinco veces. Entonces, si hacen gastos en cinco comercios diferentes por más de 100 pesos, van a recibir este reembolso. La bonificación se va a ver reflejada en su estado de cuenta y para los establecimientos, el beneficio de participar en Shop Small, el poder ofrecer sus servicios y los productos que venden a los tarjeta vientes locales. Patricio, ¿puedes contarme cuáles son los establecimientos que participan y cuántos son? Claro que sí. Nosotros hicimos una selección de la base de establecimientos que aceptan las tarjetas American Express a lo largo del país por su condición de PYME. Son todos estos establecimientos locales de barrio de todas las industrias que están catalogados como PYMEs en nuestra base de establecimientos. En esta ocasión están registrados hasta ahora 770 mil negocios para participar en esta campaña. Justo como lo mencionas, Patricio, llega a este programa en un momento bastante complicado para la economía mexicana, donde muchos negocios, muchos pequeños negocios han sufrido para sacar adelante su patrimonio. Aquí en este punto que tú comentas es cualquiera puede participar. Si yo tengo un micronegocio, pienso abrir una PYME en los próximos días, semanas y quiero estar en este programa que sin duda beneficia a los microempresarios, ¿hay algún requisito con quien tengo que acudir? ¿Cómo es este beneficio visto del lado del empresario? Sí, claro. Pueden participar todos los establecimientos con esas características, todos esos micro o pequeños negocios en el país que tengan aceptación de las tarjetas American Express. Si ya tienen aceptación, lo único que tienen que hacer es a través de nuestro sitio diseñado para esta campaña, que es shopsmall.mx, los negocios que no estén registrados pueden registrarse ahí mismo o comunicarse a los canales de servicio que tiene que tiene American Express. Si es un establecimiento que no acepta American Express, ahí mismo puede encontrar la forma de afiliarse para aceptar American Express y empezar a ser participante de esta campaña. Como sabes, American Express tiene una larga trayectoria de apoyo a los pequeños negocios, porque son estos establecimientos los que le dan carácter y vida a nuestros vecindarios. Al mismo tiempo que impulsan la economía, nuestro compromiso es, ha sido y será respaldarlos en su operación y crecimiento. Por eso creamos esta campaña, como te digo, hace más de 10 años en Estados Unidos, y por eso la hemos expandido a muchos mercados, a muchos países. Y por eso, después de tres años, la seguimos llevando a cabo en México. Además de esta campaña, con el compromiso que tenemos para los pequeños comercios, a lo largo del año, en este esfuerzo de conectar a los tarjeta dientes con los establecimientos que aceptan American Express, habrá otros esfuerzos de este tipo para seguir impulsando a los pequeños comercios que vayan abriendo y que vayan iniciando operaciones. Y para que todos esos empresarios que mencionas que están emprendiendo en este momento, sepan que American Express está ahí para respaldarlos. Y justamente como tú comentas, a nuestros podescuchas, que es importante que sepan que prácticamente los micronegocios representan casi el 90% de las empresas que hay en México y generan entre el 60 y 70% del PIB prácticamente. Entonces es muy importante este programa que tiene American Express. Les recuerdo que estamos platicando con Patricio Mendoza, quien es vicepresidente de Servicios a Establecimientos en American Express. Entonces, Patricio, ya te preguntamos del lado del empresario. Ahora, del lado del tarjetaviente, ¿hay alguna restricción? ¿Voy con la tarjeta? ¿Puedo hacerla? ¿Cómo puedo yo saber o identificar que el negocio donde estoy comprando está dentro de este programa? Pregunto, hay una comunicación entre la empresa y el tarjetaviente. ¿Cómo es este proceso? Y a partir de cuando si yo pido la tarjeta, ¿puedo tener estos beneficios? Es excelente pregunta. Sí, en primer lugar, el tarjetaviente debe registrarse a la campaña. Esto lo puede hacer a través de los canales digitales de interacción con American Express, que es nuestra página americanexpress.com.mx, o a través de la aplicación móvil para consultar su tarjeta al saldo y las promociones disponibles. Encuentra la promoción ahí y se registra. Una vez registrado, lo que nosotros hemos hecho con esta base de establecimientos que están participando es, les hemos acercado materiales de comunicación para dar a conocer que están participando en esta promoción. Por ejemplo, en los establecimientos, las etiquetas que hay al entrar al establecimiento u otros materiales de marketing que hablan justamente de esta campaña de Shop Small. Entonces, los tarjetavientes al entrar al establecimiento podrán ver que tienen que tienen la promoción y una vez dados de alta en ella, empezarán a recibir los beneficios automáticamente, solo por gastar más de 100 pesos en ese establecimiento. Patricio, quisiera que nos contaras sobre estos casos, unas historias que tengas muy presente en mente y que nos quieras compartir sobre cómo ha impactado este programa a establecimientos y a los clientes. Claro que sí. Mira, nosotros hicimos este programa el año pasado en donde participaron más o menos la mitad de los establecimientos que están participando este año. Hemos crecido la campaña casi al doble. Y ahí lo que lo que vemos es que los establecimientos que participan y que comunican la campaña incrementan sus ventas, reciben más tarjetavientes que los establecimientos que no están participando en la campaña. Esa es la razón por la cual hemos seguido creciendo el número de establecimientos para participar en la campaña y hemos ampliado el alcance geográfico para abarcar todo el país. El año pasado aproximadamente 20 mil establecimientos tuvieron transacciones de esta campaña y los tarjetavientes que gastaron ahí recibieron esta recompensa. Patricio, también quisiera que nos hablaras de este impacto social y económico no solamente para las empresas, sino para los clientes. ¿Cómo han visto que ha mejorado o ha impactado de forma benéfica a ellos? Lo que nosotros hemos buscado hacer con esta campaña es reforzar el compromiso que tenemos para impulsar a los pequeños negocios en México. Con esto, American Express comprometió recursos para hacer esto en México por un largo periodo. Lo que observamos fue que los tarjetavientes, como no podían salir de casa durante la pandemia, optaron por comprar localmente. Y lo que se vio fue un aumento en este consumo local de bienes y servicios. También se vio una expansión del comercio electrónico de estos pequeños establecimientos buscando alternativas para poder ofrecer sus servicios de forma digital y a través de eso poder seguir vendiendo sus productos y servicios y cumpliendo las necesidades de esos tarjetavientes que salían a hacer sus compras mucho más cerca de lo que hacían anteriormente. Entonces, un poco algo del resultado de las restricciones de movilidad del año pasado se manifestó en un aumento del consumo local en todo el mundo. El 65 por ciento de los consumidores ahora prefieren comprar bienes y servicios en su propio país y en locales cercanos a ellos. Entonces, nosotros con el compromiso de impulsar a los pequeños negocios, creamos justamente este programa para crear un vínculo mayor entre los tarjetavientes con esta intención de consumir localmente y estos establecimientos locales. Pues así es, estimados por escuchas, como ustedes lo están escuchando, el podcast Cuéntame de Economía siempre los consiente y les trae a ustedes información precisa, útil y clara. Y aquí estamos platicando con Patricio Mendoza, quien es vicepresidente de Servicios a Establecimientos en American Express. Patricio, por último, si alguien tiene alguna duda específica, ya quiere empezar a adherirse al programa, ¿a quién puede escribirle? ¿A dónde puede llamar? Y si hay algún límite de fecha o algún documento que ya debe de tener a la mano para beneficiarse de este programa, ¿a dónde acudir, Patricio? El mejor canal para registrarse a la campaña es shopsmall.mx. Ahí es una página robusta en donde se describe el programa y da la oportunidad a los establecimientos que aceptan las tarjetas American Express a registrarse en caso de que no estén ya preregistrados. Y si no aceptan la tarjeta, también en esa página hay un vínculo para poder hablar con alguien e iniciar el trámite. Yo invito a todos los establecimientos, a los pequeños negocios de México a afiliarse a American Express y participar en esta campaña. Y lo mismo, invito a los tarjetavientes de American Express a registrarse en la campaña y capturar el beneficio que ésta les ofrece. Pues así es, estimados por escuchas, como ustedes lo han escuchado, creo que es una buena oportunidad para ayudar y para apoyar a los pequeños comerciantes, a nuestro bolsillo, obviamente, en estos tiempos complicados que está pasando el país. Patricio, ¿algo más que gustes agregar? ¿Algún comentario a nuestros podescuchas? No, nada más agradecerte, Alejandro, y a ti también, Luz, por el espacio para poder comunicar el compromiso de American Express con los pequeños negocios en México. Muchísimas gracias, Patricio Mendoza, vicepresidente de Servicios a Establecimientos en American Express. Y bueno, chicos, como ustedes lo saben, todo lo bueno llega a su fin y este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Recuerden, cuídense mucho, usen cobrobocas, hagan ejercicio, coman sanamente. Muchísimas gracias a mi compañera Luz Helena Marcos. Muchísimas gracias a nuestra productora Luz del Carmen Pioquinto. Y Patricio, muchísimas gracias por todo y esperemos volver a estar con ustedes para que nos platiquen cómo les fue con este programa bastante exitoso que se llama Shop Us Ball. Gracias. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.